Hola, buenas tardes, saludos a todos, gracias a todos los suscriptores, gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, canal 45, David Hernández, video blog, gracias por su colaboración, gracias por su ayuda, gracias por todo, se les agradece a todas las personas que se han suscrito a este canal, que llevan varios videos grabados, más de 900 videos grabados, entonces les damos las gracias por su colaboración, gracias por su esfuerzo de estar mirando los videos de la ciudad de Nueva York. Bueno, pues nací en Managua, Nicaragua, nací en Managua, Nicaragua y mi nombre es David Hernández, vivo aquí en la ciudad de Nueva York, les doy las gracias a todos por la colaboración que ustedes están haciendo cada día de ver los videos de varios lugares de aquí, de la ciudad de Nueva York, videos, hay videos grabados de Manhattan, videos grabados de la ciudad de Queen, videos grabados de, poquito pero del Bronx, de Brooklyn, muy poco, hay videos grabados del estado de Nueva Jersey, hay videos grabados de Boston, Massachusetts, hay videos grabados de Boston, Massachusetts, si, hay de varios lugares de Boston, Massachusetts, hay videos grabados de, de, el estado de Maryland, hay videos grabados de, varios lugares, bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Cristo reine siempre en vuestros corazones. Les saluda David Hernández Video, canal 45, David Hernández Video Blog, saludos a todos, yo nací en Managua, Nicaragua y soy, bueno, soy nicaragüense, por la gracia de Dios, saludos a todos los suscriptores que han colaborado por bastante tiempo y aquellas personas que son nuevos que están viendo estos videos, los videos han sido grabados para que los familiares y muchas personas conozcan varios lugares de aquí, de, de, del estado de Nueva York, aquí en Manhattan, varias personas miran, vean y, vean y conozcan varios lugares de aquí. Bueno, muchas gracias por su colaboración, saludos a todos, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, la paz de Cristo reine siempre en vuestros corazones. Dios te bendiga, Dios te guarde, si deseas escribir, pues pueden escribir aquí mismo, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo reine siempre en vuestros corazones. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te prospere y te conceda las peticiones de vuestros corazones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Saludes a todos, bendiciones, bendiciones, amén, bendiciones. Saludes a todos, bendiciones, 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 Gracias por ver el video.